Yo sé que nunca tú podrás creerme Porque tu vida es indiferente Me voy muy lejos para no estorbarte Para que goces como tú pretendes Ay, si algún día tú de mí te acuerdas Va a ser muy tarde para que regrese Pues para entonces yo estaré con otra Y de tu nombre tal vez ni me acuerde Pues al principio siempre me dijiste Que tú me amabas con fe y sin medida Nada era cierto, siempre me mentiste Ya no me importa, yo vivo otra vida Ay, si algún día tú de mí me acuerdas Va a ser muy tarde para que regrese Pues para entonces yo estaré con otra Y de tu nombre tal vez ni me acuerde Pues al principio siempre me dijiste Que tú me amabas con fe y sin medida Nada era cierto, siempre me mentiste Ya no me importa, yo vivo otra vida